¿Cómo están? Les habla Somo y Baloncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí de ruta con la Screamer 250. Como saben, tengo otro canal que se llama Explorando el Mundo, así que andamos buscando lugares abandonados. Ya después les voy a entregar un video recopilatorio con todos estos lugares que vamos a explorar en esta ruta. Ya van dos rutas en la semana que nos aventamos, pero ahorita me acordé de algo que traigo especial en esta ruta. Y bueno, lo que pasa es que me acordé por esto. Se le salió un tornillo a esta exploradora con la vibración. De repente se le salió un tornillo, hizo que esta lámina quedara suelta y iba haciendo un sonido así como... Entonces dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a arreglar porque la verdad es muy molesto traer ese sonidito ahí, ¿no? Así que dije, le voy a poner cinta. Saqué, me fui a mi kit de herramienta simplificado y entonces dije, hey, creo que tenemos que hacer un video acerca del kit de herramienta simplificado para viajes. Así que bueno, les voy a platicar de qué consta el kit simplificado y pues para qué sirve y de qué apuros te puede sacar. Entonces, aquí lo tenemos, se consta de un dado largo, en este caso de 18 milímetros, una llave de estas que se ajustan también milimétrica, un pedazo de cinta, una cinta aislante, unas cuantas llaves salen, un desarmador plano, estas son unas pinzas de electricista, me parece que se llaman, dejen en su, dejen en los comentarios cómo les dicen a estas en su país. Bueno, aquí tenemos una matraca, en algunos países aprendimos que se les llama rochet o algo así, ¿no? Y estos dos son chicotes o cables, este es de acelerador y este es de clutch. Así que bueno, banda, de eso consta el kit simplificado de herramientas para viaje y bueno, este lo vamos a utilizar o se puede utilizar en caso dado de tener que reemplazar una bujía. Este dado me va a permitir cambiar la bujía, sacar la que tiene, poner una nueva en caso de que se requiera y también me va a permitir incluso abrir el cárter del aceite para hacer un cambio de aceite si es necesario hacerlo en el camino. Yo procuro antes de irme de ruta cambiar el aceite, así que no creo que tenga ningún problema, pero por si acaso, por ejemplo con la bujía, bueno, pues aquí traemos ya el dado para sacarla. Esta herramienta, como es muy versátil, nos va a permitir básicamente desmontar casi todas las piezas de la motocicleta e incluso hasta sacar el neumático si fuera necesario, pero hoy no me traje el kit, vamos a decirlo así como para ponchaduras o algo así, para ir un poco más ligero. Tenemos aquí unas llavecitas, llaves Allen, estas llaves Allen nos van a permitir acceder a otra parte la tornillería de otro tipo de elementos, como por ejemplo las luces auxiliares, aunque como ya lo dije, pues ya andamos perdiendo tornillos, ¿no? Pero podemos ajustar eso, podemos ajustar retrovisores, podemos incluso moverle aquí al asiento, parrilla, algunas otras cosas, algunos otros elementos de la motocicleta. Así que bueno, las llaves Allen nos van a permitir eso. Para poder hacer un cambio de chicote, ya sea de acelerador o de clutch, vamos a utilizar estas dos, son las que necesitamos. Necesitamos un desarmador plano para aflojar o apretar los ahogadores, que son estos ahorcadores, perdón, los ahorcadores que son planos. Vean, ahí está. Y también para poder ajustar el chicote o quitarlo, pues vamos a necesitar estas llaves, esta pinza más bien, estas pinzas. Y bueno, pues ya nada, en este caso la Roched o Matraca la utilizamos en combinación con el dado largo para darle un uso. El desarmador plano también nos va a servir para ajustar carburador, para ajustar relente también. Así que, pues ya, ah, incluso hasta podríamos ahorita que estoy viendo, cambiar la llave de paso de gasolina si fuera necesario. También lo podríamos hacer con esta herramienta que tenemos aquí. Entonces vean, como les digo, esta herramienta es más que suficiente para hacer bastantes trabajos de mecánica y pues muchos de ellos son cosas que podrían fallar por ahí en la ruta, como por ejemplo los chicotes de clutch, el de aceleración o que se vaya aflojando alguna pieza o algún algo y evitar que se caiga. Por ahí ya casi perdemos la exploradora, pero para eso está la cinta. Así que bueno banda, pues ya nada, yo espero que sean informados, sean divertidos, anímense a salir de ruta, nada más que sí llévense algo de herramienta por cualquier cosa y sobre todo conozcan su motocicleta, atrévanse a armarla, atrévanse a desarmarla para que la conozcan mejor y les dé seguridad al momento de que salgan a ruta. Sepan ustedes cómo hacer ciertas cosas que si llegaran a fallar, pues ustedes puedan resolverlas ahí al calor de la batalla. Ahora sí, ya nada, yo soy su amigo Loncillo, espero que se hayan informado, se hayan divertido. Suscríbanse al canal que es completamente gratis, cambio y fuera.